¡Ese dolor me hace sufrir! Estar sin ti, ya no escribir Quiero brindar, decir perdón Para que un día vuelvas a sentir Mi amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Y esto no puede dejar de ir Yo sin tu amor no soy feliz Y la gente pasa alegre ¿Dónde está? Y la gente pasa alegre ¿Dónde está? Y la gente pasa alegre ¿Dónde está? Para la familia paucar ¡Muévanse! 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 ¡Amén! No puedo más, vive sin ti, la soledad me va a matar Que esto no puede, déjate ir, yo sin color, no soy feliz Y doble también que te vas a alegrar, doble también que te vas a alegrar Doble también que te vas a alegrar, oye, baila los amantes, muévase, muévase ¡El T-M-O! ¿Y dónde está? Queremos saludar con cariño para el señor Vladimir ¿Dónde está el señor Vladimir? Buenas noches ¿Dónde está la señora Dionisia Nina? Muy buenas noches ¿Y dónde están los invitados? A ver, que le baten las manitos arriba Los invitados, ¿dónde están los familiares? ¿Dónde están los tíos? Tal vez, ¿dónde están los tíos? A ver, ¿dónde están los tíos? Le baten las manos arriba, festejando a los grandes Estos 15 años de Dayana, con cariño y felicidades Para la gente hermosa, para la gente hermosa de Juni Y para la gente que está compartiendo su bellísima tortita Queremos saludar con mucho cariño para los padrinos de 15 años Para el señor Vladimir Paukari y la señora Dionisia Nina Para la madrina de Torta, para la señora Marta Nina Para los padrinos de sorpresa, para el señor Ernesto Nina Y la señora María Para los padrinos de conjunto, para el señor Orlando Mamani Y la señora Ana Elizabeth Borda, con cariño y felicidades Nada más y caballeros, vamos a continuar Siempre dedicando a las canciones para la gente hermosa de Juni Especialmente para la familia Paukari y la familia Dina Sigue los éxitos, ¡Dale! ¡Vayan de ritmo! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Viváse! 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 No sé bien si yo de ti me he enamorado Y no comprendo si por ti estoy feliz ¡Viváse! ¡Viváse! Dígase tú del mismo reto Desesperado ¡Viváse tú! ¡Viváse tú! ¡Viváse tú! ¡Viváse tú! ¡Viváse tú! ¡Vivá! ¡Viváse! 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 Llegaste tú en mi momento, mi amor, mi amor, te necesito Como luz, es tu mirada, como piel, el gusto se suena ¿Dónde está la llana? ¡Ven! ¡Arriba! 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 ¿Y dónde están los invitados? ¿Dónde están los invitados? ¡Vamos a bailarlo! Y hoy, después de ti, mi amor, te necesito Como luz, es tu mirada, como piel, el gusto se suena ¡Ven! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Como un bien, tus dulces labios La familia Pauper, arriba Arriba, arriba, arriba Báilalo, báilalo Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse, no soy el timón Y las palmas, arriba, las palmas Y las palmas, arriba, las palmas Y las palmas, arriba, las palmas Con mucho cariño, siempre saludando a la quinceañera Felicidades para Dayana Paucardina, felicidades ¿Dónde está la padrina de torta? Con mucho cariño para la señora Marta Con cariño, felicidades Ahí están degustando ya la riquísima tortita con cariño Ok, vamos a continuar Siempre dedicando con mucho cariño para Sus queridos padres, para el señor Vladimir Y la señora Dionisia Felicidades, ok Para los hermanos de Producciones Nina Un abrazo Ahí están ya Sacando las mejores imágenes para este bonito evento Ok, vamos a continuar Con la gente hermosa de Yuni Y la familia Paucardino, cariño Sigue Con la gente hermosa también de la familia Nina ¿Dónde está la familia Nina? Hace rato que ya no los vi, ¿ah? ¿Y eso? ¿Está presente sí o no? Ahí está la familia Nina me dice Más música para ustedes Una cancióncita de recuerdo Sigue Latidos En Pino Cumbia 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 Arriba, oye, así, 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 la familia Nina, una mano arriba de la familia Nina, muévanse, 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 ¿cómo se han estado, familia Nina? ¿Cómo dicen? Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión, que tal vez sea por mi culpa, la partida de su amor. Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión, que tal vez sea por mi culpa, la partida de su amor. Me arrepiento en la fe, te he perdido, me arrepiento en la fe, te he ganado. Y ahora, y ahora, el que sufre soy yo, y ahora el que sufre soy yo, y no habrá que le hagan. El vacío, vacío, eso, vacío, vacío, eso, vacío, vacío, eso, vacío, vacío, eso, Vuelve, llame, vuelve, llame, vuelve, llame, vuelve, llame, vivo, y la palma se rió, eh, y la palma se rió, eh, y la palma se rió, eh. Oye, ¿dónde está el padrino de sorpresa? ¿Dónde está el señor Ernesto Nina, la señora María? Plata, con cariño, felicidades. Bueno, padrinos de sorpresa que también están acompañando en esta bonita noche, ¿ok? Ahora sí, seguimos con más canciones, seguimos recordando más éxitos, ¿ah, para la gente hermosa de Uyuni? Especialmente para la familia Pau Carri, la familia Tina. ¿Y dónde está Orlando Mamani? Un abrazo para Orlando, amigo, ¿ah? Orlando, ¿dónde estás? ¿Dónde te perdiste, compadre? ¡Salud con la agüita! ¡Dale! ¡Así! ¡Cumbia, cumbia, 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 sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Los sentidos! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse, mi amor! ¡Muévanse las palmas arriba! ¡Rico, sí! ¡Rico, sí! ¡Mira, palmas arriba! ¡Brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Dices que lloro por tu amor, es de mentira, mentira Dices que siento por tu amor, es de mentira, mentira Lo malo es el recuerdo de amor, lo malo hay que olvidarlo Si crees que mal ha conmigo, si, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, es de mentira, mentira Dices que siento por tu amor, es de mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Si crees que mal ha conmigo, si, por eso ya no te quiero ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Quién es sola soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Quién es sola soltera? Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Si crees que mal ha conmigo, si, por eso ya no te quiero ¡Arriba! 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 Una muñeca, 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 Por eso ya no te quiero. Dices que lloro por tu amor, que es mentira de ti. Dices que es un poco amor, que es mentira de ti. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo, si quieres químala conmigo. Por eso ya no te quiero. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo, si quieres químala conmigo. Por eso ya no te quiero. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo, si quieres químala conmigo. Por eso ya no te quiero. 5, 2, 6, y debaté la mano. Oye, con esta pija es demasiado alegre. La familia tira, muévanse, muévanse, muévanse y muévanse. Oye lo rico. Hacia el pasito, pasito, pasito. Eso. Pasito, pasito. Eso. Pasito, pasito. Eso. Pasito, pasito. ¡Ey! 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 Como sé que tengo la voz de Chiro, la de Chiro Ojos de cuero, boquita, ¡eh! Cuando caminas, todos se aspiran para ti ¡Ay, ay, ay! Mujer como tú, no hay Y quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas, todos se aspiran para ti Y siento celos Y cuando tú ríes con él Y basta ya, amor Y no resistes tu ansiedad Y dejas que te pueda amar Serás mía Y siempre mía ¡Arriba! 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 ¿Dónde están los cuadrilos? ¿Dónde están los cuadrilos? ¿Dónde están los cuadrilos? ¿Dónde? Ojos de fuego, ojo quizás, ¡Ten! ¡Aire! Cuando caminas, todos suspiran por ti Y vas ya, ya, amor Y mujer como tú no hay Y quedaría por tu amor Y tenerte junto a ti ¡Cómo le dice! Cuando caminas, todos suspiran por ti Y siento celos cuando tú ríes con él Y vas ya, amor Y no resistes tu ansiedad Y deja que te pueda amar Y si eras mía Y siempre mía ¡Ooooh! ¡Hola gente más alegre! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Lo que estamos detentos a ver Y vas ya, amor Y no resistes tu ansiedad Y deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Y vas ya, amor Mujer como tú no hay Y quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí ¡Pues pase! ¡Pues pase! ¡Vine, mate la mano! ¡Eh! ¡Esta canción para ti! ¡Esta existe para ti, mi amor! ¡Si te vas! ¡Si te vas! ¡Que te vaya bonito! ¡Ooooh! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, mi amor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la familia, Nina! ¡Dónde están los, Nina! ¡Dónde están los, Nina! ¡Dónde están los, Nina! ¡Vamos a inventar lo que estamos a ver! Si te vas sin cariño, moriré Porque yo solo nací para con ti, Nina Los recuerdos más bonitos siempre a ti Nunca podré olvidarlos jamás ¡Que seas feliz! ¡Que seas feliz! Con tu amor encontraste A quien rodaré de mi soledad Para que a ti no te amaré Que seas feliz, que seas feliz Que tu amor encontraste A quien rodaré de mi soledad Para que a ti no te amaré ¡Y la gente más alegre! ¿Dónde están? ¡La gente más alegre! ¿Dónde están? ¡Y la gente de la familia Paukar! ¡Eh! ¡Los Paukar! ¡Arriba! ¡Los Paukar! ¡Arriba! ¡Los Paukar! ¡Arriba! ¡Una vueltesina! ¡Eh! ¡Una vueltesina! ¡Eh! ¡Una vueltesina! ¡Eh! 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 ¡Quítelo! Si quedas bien tu cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos son para ti Nunca podré olvidarlo para nada más Que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor Que compraste a ti, rocaré en mi soledad Para que a ti no te pare Que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor Que compraste a ti, rocaré en mi soledad Para que a ti no te pare ¡Arriba! 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 ¿Y dónde está Blavi? ¿Dónde está Blavi? ¡Oye Blavi! Que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor Que compraste a ti, rocaré en mi soledad Para que a ti no te pare Que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor Que compraste a ti, rocaré en mi soledad ¡Arriba! 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 ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Oye! 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 ¡Oye maestro! Llegó, llegó, llegó cervecita Llegó la cervecita para los invitados Las personas mayores Un abrazo Vamos a challar un vasito por favor A la salud de Dayana ¿Sí o no? A la salud de Dayana Nos serviremos los invitados Se quito este vasito por favor Para la salud de Dayana Felicidades Dayana, quince añitos Mil felicidades ¡Salud! Que sea buena hora Salud, salud Se quito por favor Se quito, se quito por favor Muchas gracias a los invitados A ver ¿Dónde están los tíos de Dayana? Hace rato levantaban las manos arriba ¿Dónde están los tíos? Levanten las manos arriba los tíos ¿Están presentes o no? Ahí están Ahí están los tíos Llegaron los tíos Salud, salud tías Tías, también te había dicho ¡Ok! ¡Estamos cicadieros! ¡Vamos a continuar! Oye, queremos saludar a los hermanos de Producciones Nina Producciones Nina Un abrazo Es Carlitos Nina Oye, dale Dale Dale, Cilí La cubia Esta canción para ti Para ti, mujer Dale Y la pa, la pa, la pa, la pal más arriba La pa, la pa, la pal más arriba ¡Qué rico, mi amor! ¡Hola, las mujeres! Y la vuelta, la vuelta Vueltecina, vueltecina Y la vuelta, la vuelta Vueltecina, vueltecina Me tiendas a sacar Me tiendas a sacar Me tiendas a sacar ¡No! ¡Oh, quiero! ¡Oye, grito! ¡Oye, grito! ¡Vamos a gritarlo! Y solo una noche Estuve solo ¡Oye, grito! Y quiero tenerte Te busco un corazón Y no te encuentro ¡Vuelvo! Y cuerpo de sirena Me dio un cuerpo de sirena Y quiero tenerte Te busco un corazón Y no te encuentro ¡La pa, la pa, la pa! La pal más arriba ¡La pa, la pa, la pal más arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Oye, grito! ¡Solo, sino! ¡Báinalo, mujer! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? La mujer que tiene ese cuerpito de sirena ¡Ey! 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 ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Muévete, muévete! ¡Pacino, pasino! Y solo una noche, me tuve solo una noche Y quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Un cuerpo de sirena, bello un cuerpo de sirena Y quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Las mujeres, un de vuestras y de las mujeres Un de vuestras y de los varones Un de vuestras y de las mujeres Un de vuestras y de los varones ¡Ojo, oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico sabrosito! ¡Báinalo! ¡Aborazo del culo! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y muévete, muévete! ¡Oye! ¡Vamos a gastarlo! ¡Y los cantamos solita más, los cantamos solita más! Y solo una noche De tuve solo una noche Y quiero tenerte ¡Nover! Te busco corazón, si no te encuentro Corrimo de sirena, bello cuerpo de sirena Y quiero tenerte, te busco corazón, si no te encuentro Arriba, 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 arriba Arriba, con la cintura Y mueve la cadera, cinturita, caderita, cinturita, caderita ¡Cantelo conmigo, que ya lo! ¡Sacú, sacú, rey! ¡Sacú, sacú, rey! ¡Sacú, sacú, rey! ¡Qué rico, mami, sabor! ¡Ele! ¡Oye! ¡Ay! Llegó la cervecita, saludos para la gente hermosa Que está compartiendo esta riquísima cervecita ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Ahí está! Todas las personas mayores ya celebrando Acompañando en esta oportunidad para el señor Vladimir Y la señora Dionisia con cariños felicidades Todos los invitados, bienvenidos, señores Ahora sí, momento de bailar Las personas mayores también Síbanos, compadre Vamos a disfrutar esta noche Vamos a celebrar A lo grande Estos 15 años de Dayana Con poche queridos felicidades ¡Tapas y caballeros! ¡Vamos y conmelo a ustedes! A ver ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, salud! Y sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Seco, seco, seco y volteado Seco, seco, seco y volteado Seco, seco, seco y volteado ¡Tapas y caballeros! ¡Sigue la canción, hermano, usted! ¿A ver! ¿Y dónde está la familia Nina? A ver, la familia Nina Me acompaña con un pasito, por favor La familia Nina La familia Nina Me acompaña con un pasito, por favor Seco, seco, seco y volteado Seco, seco, seco y volteado Salud, salud Y que sea buena hora Oye, ¿viste que se sirvieron? Ah, ya, muy bien Por lo menos la mayoría se sirvieron Ahora sí, la familia Paukar ¿Dónde está la familia Paukar? Me voy a acompañar con este vasito de cerveza igual Y seco, seco, seco y volteado Seco, seco, seco y volteado Seco, seco, seco y volteado Salud Salud Ay, uno, dos, nada más Los demás, ¿qué son? A tres, cuatro Cuatro, cuatro, cinco, toditos, eso Así me gusta como toma su cervecita Así me gusta como le toma su cervecita La familia Paukar con cariño Tomas y caballeros Tomas con vacaciones Se vienen los exinos Ah, llegó, llegó el carameloso Llegó carameloso, compadre Ahí está Llegó el más dulce de la fiesta El que te atiende bonito, ¿sí o no? Muchas gracias por la tortita, compadre Más rato lo vamos a disfrutar Lo vamos a compartir también Ahora sí, vacaciones para ustedes Con cariño Para la gente hermosa de Uyuni Especialmente Para la familia Paukar y la familia Dina Suéralo así Dale ¡Vaya que rico! ¡Ay cariño! ¿Cuándo volverás? ¡Ya volvíos! ¡Regresarás! Esta canción es de corazón Al estilo de los tigros Para todas las chiquitas ruscayas ¡Veiradón! ¡Muévase! 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 A la gente va a salir Con las manos arriba ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! Levanten la mano ¡Eso! Ahora sí de un lado por los lados ¡Muévase! 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 ¿Dónde están las familias Paukar? ¡Vamos a que te a los bailanos! ¡Y aquí para allá! ¡Y aquí para allá! ¡Y aquí para allá! ¡Y aquí para allá! ¡Oye! ¡Ven a los bebidos que te la fuiste! Jorge se marchó No lo entiendo Si ella me decía Te quiero mi amor Por todas te quise No te alejaste Hoy sufriendo estoy Por tu partido ¡Muévase! ¡Ay cariño! ¿Cómo volverás? ¡Tamor nido! ¡Regresa ya! ¡Ay cariño! ¿Cómo volverás? ¡Tamor nido! ¡Regresa ya! ¡Y dónde están las manos arriba! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Con la gente más alegre! ¡Ey! 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 Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amorillo, regresas ya La familia tina, arriba, arriba, arriba ¿Y dónde está la señora Dionisia? Oye, mucha vueltesina, mucha vueltesina, mucha vueltesina Muévase, muévase, muévase Muévase, muévase Muévase mi amor, la gente más alegre Pasino, pasino, eso Pasino, pasino, eso Pasino, pasino, eso Baila conmigo, baila conmigo, dice conmigo ¿Por qué se marchó? No lo entiendo Si ella le decía, te quiero mi amor Baila conmigo Cuanto más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy, por tu partida Rebaila conmigo Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amorillo, regresas ya Dime, dime Ay cariño, ¿cómo volverás? Amorillo, regresas ya ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteritas? Ay cariño, ¿cómo volverás? Ay cariño, ¿cómo volverás? Amorillo, regresas ya ¿Y dónde está mi gente? La gente va a ser alegre ¿Y dónde está Orlando, Mamá? ¿Dónde está Orlando, Mamá? ¿Dónde está Orlando, Mamá? Oye chiquilla que es lo que hiciste El sueño y las noches pide a ti sentir Ay mujercita que me abracé No se que me pase estoy loco por ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me dice que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti Me dice que eres hechicera, hechicera, hechicera ¡Ey! ¡Ey! ¿Y dónde está Blady? ¿Dónde está Blady, Blady? ¡Ey! 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 ¡Saludos ratitos, saludos latitos! ¡Volando! ¡Muévase! 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 ¡Ey! ¡Vamos en el chalo! Cada momento pienso en ti La Palma, La Palma, La Palma se ría Oye, ¿dónde están las tías? ¿dónde están las tías? Las tías más alegres, ¡qué rico! ¡qué sabroso! La vueltesina y la vuelta, la vuelta Vueltecina, vueltesina y la vuelta, la vuelta Vueltecina, vueltesina, dije ¡Siturita, calerita! ¡Siturita, calerita! ¡Cantamos! Vueltecina, qué es lo que he visto Tus sueños las maté, niña pensé Ay, mujercita, te la abrace yo No sé qué me pasa, estoy loco por ti Soñados, cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Y me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera ¡Eh! ¡Hola a todas las chiquitas ruscallas! ¿Y dónde está la chiquita más ruscallita? Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Hechicera, hechicera Hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Y me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera ¡Hola a todas las chiquitas ruscallas! ¡Levante la mano para arriba, para arriba! ¡Levante la mano para arriba, para arriba! ¡Y esto es! ¡Esta canción de corazón! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Si tú gritas, calerita, si tú gritas, calerita Quiero ser tu huelga, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi final, mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en oscuridad Yo como siempre en tu regazo quiero soñar Eres todo mi corazón que me hace vivir Oye, muévase, muévase, oye ¿Y dónde están los cuadrinos? ¿Dónde están los cuadrinos? ¿Dónde están los cuadrinos? ¿Dónde están los cuadrinos? Los canta Eres mi final, mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en oscuridad Yo como siempre en tu regazo quiero soñar Eres todo mi corazón que me hace vivir Y la gente va a salir ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¿Y dónde estarás el vecino de esta noche? ¡Sírvete! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Nunzano! ¡ysrvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! Mujer Quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti Ay amor, pienso lo que quiero estar, junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, mi estrella que me alumbra en la oscuridad Que por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tu y mi corazón que me hace vivir Mira gente, vuelve pa' aquí, vuelve pa' allá, vuelve pa' aquí, vuelve pa' allá Báinalo, gozalo Eres mi vida, eres tu cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Que por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tu y mi corazón que me hace vivir Y la gente va ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Arriba! La familia pa' buscar A ver dónde están mis hermanos, la familia pa' buscar ¡Salud, salud, hermano! ¡La familia nina! ¡Eh! ¡Londina! ¡Arriba! ¡Londina! ¡Arriba! ¡Londina! ¡Arriba! ¡Oye! ¿Cómo dicen? ¡Así! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Y la mujer es sobrerita! ¡Cinturita! ¡Calerita! ¡Cinturita! ¡Calerita! ¡En vivo! ¡Oye! ¡Ay! 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 ¿Dónde está mi compadrito Orlando Mamani? ¡Un abrazo! ¡Horlandito! ¡Gracias por invitarnos a este bonito evento! ¡Especialmente para la gente hermosa de la familia Paucar! ¿Dónde está? ¡Salud, salud familia Paucar! ¡Eso hay que servirnos la cervecita! ¡Dónde está también la familia Nina! ¡Con cariño! ¡Ahí está presente! ¡Ahí está! ¡Más alegre la familia Nina! ¡Por si acaso! ¡Ah! ¡Un abrazo para ellos! ¡Domás y caballeros! ¡Siempre saludando también para los padrinos! ¡A ver! ¡Dónde están los padrinos de sorpresa! ¡Dónde está el señor Ernesto Nina! ¡La señora María! ¡Ahí está presente! ¡Sí o no! ¡Dónde están los padrinos de torta! ¡Para la señora Marta Nina! ¡Pasa con cariño! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Dónde están los padrinos de conjunto! ¡Para el señor Orlando Mamani! ¡Y la señora Ana Elizabeth! ¡Y para los queridos padres de Dayana! ¡Para el señor Vladimir! ¡Y la señora Dionisia! ¡Felicidades! ¡Un abrazo! ¡Namás y caballeros! ¡Vacaciones para ustedes! ¡Fueran disfrutar esta bonita noche! ¡Haciendo un festejar! ¡Y gozando con los familiares! ¡Gozando con los primos! ¡Hermanos! ¡Tíos de Dayana con cariño! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Namás y caballeros! ¡Vamos y hablo ustedes! ¡Yo no lo vivo así! ¡Dale! ¡Oye muy amor! ¡Por qué! ¡La familia Nina! ¡Con la gente más alegre! ¡Ey! ¡Oye amigo! ¡Distruta la vida! ¡Gozca la vida! ¡Por qué! ¡La vida! ¡Es una sola! ¡Te lo dice! ¡Ey! ¡Muévanse! 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 ¡Con la gente más alegre! ¡Ey! 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 ¡Gozando! ¡Y yo quiero ver! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cervecita! ¡Déle mucho! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Miren a signos! ¡Toma, toma tu cerveza! ¡Toma, toma tu cerveza! ¡Toma, toma tu cerveza! ¡Oye Orlando! ¡No te queda que lo digas! ¡Cervezas arriba! ¡Por qué eres mío! ¡Es una sola! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! La vida será bien importante Por eso mi amor a quien sabe Para quien en otra parte Si quieres, si quieres Si quieres, si quieres, si quieres Másate, no seas duro Másate la vida Si rete, mira y nace Que la vida Que la vida es razón Porque nada llevarás cuando te mueras Que la vida es razón Porque nada llevarás cuando te mueras Alza la mano, baile pegadito Alza la mano, baile pegadito Pegadito, pegadito, apretadito Vaya perrito Muévase, muévase ¿Y dónde está la familia pa' buscar? ¿Dónde está? A ver Y las mujeres Báiganos Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Y las mujeres más alegres Tusa, tusa, tusa Tú, tusa, tusa, tusa Tú, tusa, tusa, tusa Porque el destino es una sola La red nos está no me encanta Ni con dinero ni corretura, es algo así que toca Tú que soñaste con esa vida, será muy importante Por eso en mí no nadie sabe, para qué no lo tratas Si quieres platicar, bástate, no seas duro Bástate la vida, sirveme y báilate Que la vida es la sola, porque nada llevarás cuando te mueras Que la vida es la sola, porque nada llevarás cuando te mueras Oye amigo, oye, disfruta la vida, goza de la vida ¿Cuántas demoras que vas a llevar? Si quieres platicar, bástate, no seas duro Bástate la vida, sirveme y báilate Porque en la vida es la sola, porque nada llevarás cuando te mueras Y en la vida es la sola, porque nada llevarás cuando te mueras ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Mueve tu sac, tu sac, tu sac Y en tu sac, oye El pibio Báinalo Gózalo ¿Y dónde está la gente que está tomando cervecita? Salud, saluda Sírvanse a la botellita, ¿sí o no? Está prohibido llevar la cerveza Por si acaso hay que servirse ¿Dónde está la familia, Nina? Un abrazo a ellos, ¿ah? La gente hermosa que está tomando su cervecita Ya, sirve, sirve la cerveza ¿Cuántas cajas ya estamos tomando? A ver, vamos a controlar Apenas dos botellas, qué vergüenza Apenas dos botellas estamos tomando Ay, ay, ay Y ahora la noche va pasando por si acaso Muchas gracias para los eventos ¿Dónde está Orlando Bomani? Un abrazo Orlandito, salud, compadre Sírvete ¿Por qué estás pisándote con Blat? ¿Y qué pasa, ah? Salud para los dos compadres Que están bailando, gozando Dónde está, caballeros Vamos a continuar bailando Siempre saludando A la familia, Nina A la familia Pau Cargo Carillo En esta noche tan especial para ellos Celebrando los 15 años De su querida hija Tayana Felicidades, ¿ok? Estamos así, caballeros Sirve este hielo Sirve este hielo Sigue tomando Sigue tomando Y esto es Latinos Pedazo de hielo Y en tu corazón, mi amor Pedazo de luna Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Con el placer Palmas arriba, brazos arriba, y las palmas arriba Donete a mi gente más alegre, caete los oídos ¿Qué? Un brazo de luna, mi corazón tomando un cantón Donde te sigo, cariño conmigo, nada cambiado Mi corazón te hacía tan amor, te encontraré y no te dejaré Yo no sé cómo irás, ni con quién andarás Te extraño cada día, no pasas y más Pedazo de luna, mi corazón tomando un cantón Donde te sigo, cariño conmigo Levanté la mano, las palmas arriba, levanté las piernas Y muévanse, 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 muévanse Oye, qué rico La vueltesina, la vueltesina Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Vueltesina, vueltesina, vueltesina Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Vamos a cantar los huentes Oye Pedazo de luna, mi corazón tomando un cantón Donde te sigo, cariño conmigo, nada cambiado Cuenta, mi corazón tomando un cantón Y encontraré y no te dejé Desper modo, mi corazón tomando un cantón Yo no sé cómo irás, ni con quién hablarás Te extraño cada día, no pasas y más Pedazo de luna, de qué crees Cómo nos acabamos con todo, donde yo he sido, cariño y ruido fuerte Hoy pedacito de mi amor, hoy pedacito de luna, donde te fuiste, donde te has sido mi amor Yo no sé, tú dirás, y tú quieras, te extraño cada día, más y más Pedazo de luna, mi corazón te va buscando, donde te has ido, cariño y ruido fuerte Yo no sé, tú dirás, y tú quieras, te extraño cada día, más y más Pedazo de luna, mi corazón te va buscando, donde te has ido, cariño y ruido fuerte Arriba, 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 arriba Arriba las balitas, arriba las balitas Báinalo Y las mujeres, abajito, 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 más abajo, más abajo Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Ey, ey, alza la mano si tú quieres gozar, alza la mano Ey, ey Oye, qué bonitos señores, la gente ya está compartiendo su cervecita Ahí están sirviéndose esas cervecitas, salud, salud, que sea buena hora ¿Dónde están los invitados que llegaron recién? ¿Por qué tan tarde? ¿Qué pasó, ah? Mucho tráfico, chicas O no había taxi Era que pidan Hoover, al Hoover, al Hoover Hoover viene al rato, ah Sí o no, chino Ok, Hoover está durmiendo, con razón Con razón nunca llegó el taxi Ok, damas y caballeros Vamos a continuar especialmente para la familia Paucar La familia digna que está celebrando los 15 años de Dayana, sí o no ¿Cómo le estamos pasando? Me levanten las manitos arriba Ahora sí esta canción para que lloren ustedes Oye, chicas, prohibido llorar Esta canción que dice Corta vez Báinalo Cualquiera ¿Por qué quieres dejar mi amor? ¿Por qué quieres marcharme? Chicas Si quiere irse que se vaya Porque si un amor se va Regresan Diez ¿Cuánto? Diez Como Diez 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 Báinalo Hey Cubia Cubia Para la gente avanzada Avance Avance Vámonse Ya Así Yo quiero ver las manos arriba a todo el mundo Mira pa' 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 palmas arriba Pa' 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 palmas arriba Pa' 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 palmas arriba A la gente del mundo Pasino, pasino Eso Pasino, pasino Eso Pasino, pasino Eso Si tú Si tú me das amor Me corto las vendas Si tú me das amor No quiero morirme Quiero morirme Y cuánto tiempo he vivido Tanto tiempo te ha faltado Si ahora me quieres dejar Dime lo que te ha faltado Dime mujer Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres más Ahora es en el mundo Arriba 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 Una voltecina Una voltecina, voltecina Una voltecina, voltecina Una voltecina, voltecina Buena, buena Pasino, pasino Eso Pasino, pasino Pasino, pasino Lo que está la gente lo baila Oye Si tú Si tú me das amor Me corto las vendas Si tú me das amor Quiero morirme Y cuánto tiempo he vivido Tanto tiempo te ha faltado Y ahora me quieres dejar Dime lo que te ha faltado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres bajar ¿Dónde te lo voy a bajar? Te dijiste ser y dije Pues Antifanía es la pena Ahora se arreglaste Más fuerte ¿Dónde te encantamos? Y si te sé y dije Pues Eso Antes va a ir a la pena Y ahora ya me das pena Mi amor Tanto quieres irte Tanto quieres marcharte Y lárgate Y la gente más alegre ¿Dónde está? Y la gente más alegre ¿Dónde está? Y la gente divertida ¿Dónde está? Y la gente más alegre Báiname Lo que hiciste ser y dije Y pues Antes va a ir a la pena Ahora ya me das pena Lo que hiciste ser y dije Pues Lárgate Antes va a ir a la pena Ahora ya me das pena Arriba, cumbia, cumbia La gente más alegre ¿Dónde está la familia mina? ¿Dónde están los niñas? ¿Dónde están los niñas? Irán las mujeres más solteras La mujer más soltera Una guantesina, guantesina Una guantesina, guantesina Una guantesina, guantesina Y ahora son el mundo Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatita, zapateadito Mira, vete a pasar ¡Hey! 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 Púbete, 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 púbete así ¡Hey! ¡Báilalo! ¡Gózalo! Oye, qué bonitos señores ¿Cómo le estamos pasando esta noche hermosa? Una noche diferente, dicen por allá Bienvenidos a la gente hermosa de la familia Nina Familia Paucar, con cariño, felicidades ¿Dónde está Blady? ¿Dónde está Blady? Para el señor Blady Vir Con cariño, felicidades Un abrazo La gente de la familia Paucar ¿Dónde está? ¿Dónde está la familia Nina? Por este lado Síganos, síganos, sírvete, sírvete, sírvete Ya, ya están desapareciendo las cajas Eso me gusta Significa que están tomando De verdad Están compartiendo Síganos Eso Muchas gracias para la gente hermosa de Uyuni Sigue bailando Sigue gozando Oye Se vienen Clásicos ¡Clásicos! ¡Clásicos, clásicos, clásicos! ¡Dale! ¡Cubia! 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 ¡Para volar con más! ¡Muévanse! 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 ¡El pasino, el pasino! ¡Eh! 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 Cuando estuve a tu lado, pedí mi vida Y entregué toda mi ternura No sufrí de perderte, que preciadas de amor Y riendo de todo, así me haces años Y entregué a ti, y ahora sí me preciadas Pues ahora me voy, hasta si me pides No vendré nunca más a buscarte Y cuantas las mujeres Aunque me duele el alma, el silencio lloré Aunque me muera por ti, no, no, ven Aunque te sigas mal, no, el silencio lloré Aunque me muera por ti, no, no, ven Y yo ¡Vamos arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Muévanse! 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 tu desprecio de amor nunca apagué seguí soportando lo que bajaba ojo a cojo el sentimiento de cambiar tu alegría, dándome las fuerzas para alegrar yo pedí a ti, te rogué a ti, yo nací, no prefías no es ahora, pero hoy no es que te sigas no vendré nunca más a buscarte cantamos porque me duele el alma el silencio llore aunque me muera por ti no me ofreceré aunque te siga amando el silencio llore aunque me muera por ti no no me yo me duele el alma que silencio llore aunque me muera por ti no no me duele aunque te sigas amando el silencio llore aunque me muera por ti no no me duele no no me duele el alma y palmas arriba palmas arriba palmas arriba hey, hey, hey hey, 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 hey muerense la familia Nina la familia Pauca hace el vecino hey, hey, hey hey Eso sí Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Seguimos con los clásicos, a ver ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Al seco Al seco, al seco ¿Y qué pasó con la señora Dionisio? ¿Dónde se está yendo, ah? Ni grisan, ah, ni grisan Con la gente más alegre, cocalillos, felicidades ¿Dónde está, dónde está la gente de la familia digna? ¿Hay cervecita o no? Bueno, ¿cuántas cajas? Ya está, cinco cajas liquidadas Ya, nos quedan cuatro cajas más ¿Ok? Bueno, ¿qué te pasa alegre? Un abrazo ¿Dónde están mis compadres de Diamante? ¿Qué pasó? Amador ¿Hay cerveza o no? Hay cervecita, no hay cerveza ¿Dónde está el señor Vladimir? Vladimir, por favor Cervecita para los amigos de Diamante, por favor Ah, está faltando, está faltando compadre Ahí está, los muchachos también quieren compartir, quieren disfrutar la noche Oye, a ver El que está tomando cervecita para ser revolteado Salud para ustedes Sigue, sigue Síguen los clásicos, clásicos, clásicos Latidos ¡Vivo! Oye, qué rico ¡Ey! 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 ¡La fecha más alegre! ¿Dónde están las manos? ¡Arriba! Levante la mano como levanto yo Levante la mano como levanto yo Levante la mano como levanto yo ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Latidos! Para, para, para Tu corazón, tu corazón, tu corazón Es tu corazón, mi amor ¡Latados! Todo es el estado, plantado Yo quiero beber Hoy por recordar Esa cruel traición Que me hace sufrir Trae jamás cerveza Que quiero tomar Que deja más mejor Que quiero tomar La fecha más alegre ¡Ey! 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 ¡Famillandina! ¡Famillandina! Levante la mano como levanto yo Levante la mano como levanto yo ¡Levanto yo! ¡Levanto la mano como levanto yo! ¡Latidos! 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 Para, para, para Tu corazón, tu corazón, tu corazón ¡Latidos! 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 Yo quiero beber Por no recordar Esa cruel traición Que me hace sufrir ¡Latidos! Trae jamás cerveza Y que quiero tomar ¿Qué? Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, su corazón Todo metido a su yuni Y manito lindo, quítame la vida, no quiero sufrir por un mal amor A ella le di cariño, yo le di vida, ella me pagó, yo sufrí traición Palmas arriba a todo el mundo, palmas arriba a todo el mundo, palmas arriba a todo el mundo Y manito lindo, quítame la vida, no quiero sufrir por un mal amor A ella le di cariño, yo le di vida, ella me pagó, yo sufrí traición ¡Ey! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Lámanos arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Latidos! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Un violador! ¡En vivo! ¡Ey! ¡Qué bonito, señores! ¡Ah! ¡Salud, salud, salud! ¡Oye! ¿Dónde está la familia Nina? ¿Se están sirviendo las cervecitas, sí o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡No, familia Paucar! ¡Eso! ¡Salud para ustedes! Bueno, damas y caballeros, ya se viene la siguiente agrupación, por si acaso, se vienen diamantes Con esta ocasión nos despedimos, muy gracias a Orlandito Mamani, gracias compadre, gracias por la invitación Con esta ocasión nos despedimos, ya se vienen los diamantes para seguir bailando y gozando ¡Ay! Cuando una relación no funciona, compadre ¡Ay! Cuando una relación no funciona, no vale la pena detenerlo, sí o no Si quiere irse, que se vaya, se vaya la chucha ¡Oye! ¡Lo que estamos lo decimos así! Es más, despídelo con esta canción que dice más o menos así ¡Dale! Vuela como la mariposa Vuela, vuela y siempre es Vuela como la mariposa No te quedes más por mí ¡Vengan siempre a ustedes! ¡Un áxido para los bailes, los voces! ¡Báinalo! ¡Nubia, nubia, nubia! ¡Inafílica, nuestro sabores! ¡Muévase, muévase, muévase, muévase! ¡Hacemos pasinos! ¡El pasino! ¡Pasino, pasino! ¡Peso! ¡Pasino, pasino! ¡Peso! ¡Pasino, pasino! ¡Peso! ¡Báinalo, páinalo! ¡Qué señorita! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Cómo se crezca! ¡Tiene que estar! ¡Cómo lo que estamos tenemos los puentes! Con el que lindo ha pasado A tu lado no me harás felicidad Te agradezco que seas sincera A decirme que no me quieres más De que tienes años que tú amas Que lo quieres mucho más ¡Y a mí no te puedo decir que te jodes! ¡Solo quiero ver que te jodes! ¡La gente va a salir! ¡Vuela como la mariposa! ¡Vuela, vuela y sin feliz! ¡Vuela como la mariposa! ¡No te quieres más por mí! ¡Ay, vuela como la mariposa! ¡Vuela, vuela y sin feliz! ¡Ay, vuela como la mariposa! ¡No te quieres más por mí! ¡Ey! ¡Oye! ¡Arriba! ¡Arriba!